Con Movimiento Creo que la manera en que mueve tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Es tu cuerpo que le tiene el ojo Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Pero si tú vas conmigo con Movimiento Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Pero si tú vas conmigo con Movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con Movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con Movimiento Vete, baile, 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 salida, que corre el tiempo Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Pero esto se está prendiendo Pero esto se está prendiendo La música está sonando Vete, baile, 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 salida, que corre el tiempo Pero si tú vas conmigo con Movimiento Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Pero si tú vas conmigo con Movimiento Vete, baile, 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 baile Vamos a luta con la mano de arriba Tantone Movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos, vamos, viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos, vamos, viviendo Veo que la manera en que ves tu cuerpo tan violeta A lo que me lleva y le pones sentimiento, es el cuerpo que me tiene, oh, oh Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Vete y suma conmigo, con movimiento Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Vete y suma conmigo, con movimiento Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Vete y suma conmigo, con movimiento Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Vete y suma conmigo, con movimiento